Muy interesante, dentro de la obstetricia, y es que siempre, o alguna vez, o de repente nunca, nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué de la noche a la mañana, decimos, el útero expulsa, ¿no? Al feto en un lapso de, en promedio, ¿no? De las 40 semanas, estamos hablando de las 280 a 284 días, ¿no? Lo expulsa, luego de haberlo tenido tranquilito, ¿no? Los nueve meses, y dándole todos los alimentos, permitiéndole un desarrollo óptimo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió si estaba también ahí el bebé, no es cierto? En este caso, el fetito. ¿Por qué de repente, en este intervalo entre 280 y 284 días, como también ha podido suceder en partos prematuros, ¿no? Cuando están de siete, ocho meses, o sea, ¿no? No llegan a los 280 días, también hay causas, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo es que se desencadena este proceso del parto? En donde supuestamente el bebé está tan protegido, con unos mecanismos uterinos que lo mantienen ahí tranquilito, y él sigue creciendo, y sigue creciendo. Y, de repente, este órgano hueco, inactivo, que casi se comportaba como una bolsa común y corriente, y que le daba oxígeno, alimentación, humedad, temperatura, protección. De repente, esta bolsita se convierte, como decimos ahí, un órgano motor de alto rendimiento, ¿no? Entonces, imagínense, si hay preguntas desde, ¿hace cuánto tiempo al respecto? Por ejemplo, miren, Hipócrates, ya con criterio estamos hablando, miren, de 460 a 370 años antes de Cristo, el feto, el feto del cielo, impulsado por el hambre, rompía sus ataduras y se liberaba de su prisión. Bueno, se comprende, ¿no? Pero ya se le daba importancia, ya por lo menos se despertaba la curiosidad, como buen filósofo, de qué depende, ¿no? De que de repente ya comience a liberarse, despierde el feto de su tranquilidad entre el útero y ya liberarse de su prisión. Morizó, en el año, nació en 1637 hasta 1709, hablaba, ¿no? Ya con más criterio científico, ¿no? La distensión, la distensión de la fibra muscular, provocada por el crecimiento fetal, desencadena la iniciación del trabajo de parto. Se relacionaba con un problema meramente mecánico, ¿no? La distensión, como ya sabemos, hay una ley por ahí, ¿no? De la física, que a mayor distensión, mayor contracción, o dando prácticamente a entender a una acción, hay una reacción. En este caso ya hablaba, mira, de la fibra muscular, ¿no? Provocada por el crecimiento fetal. Tenía una lógica, ¿no? Entendible. Va creciendo, va creciendo el útero de la barriguita hasta que un momento, pues, ya se cansó de tanta distensión y empieza, pues, a contraerse sin caer. Y aquí, simplemente aquí hablaba ya de distensión de la fibra muscular. Todavía no hablaba de la mecanismo de contracción. Entonces, chicos, todavía, pues, hasta la fecha no se definen bien estos procesos fisiológicos. El parto es un fenómeno totalmente fisiológico. No se conocen cómo es que conducen a que se inicie el parto y cómo es que comienza en sí el verdadero trabajo de parto. Se habla mucho de factores que conservan el embarazo, síntesis de factores que inducen el parto. Hasta todavía se habla de que el feto maduro, diríamos, es la fuente, ¿no? Es donde se origina esta señal para el comienzo del parto. Otros hablan que es la producción de una o más uterotonina. Estamos hablando de todas estas teorías o teoremas, ¿no? Es una producción de una o más uterotonina en mayor cantidad o el aumento en la población de los receptores, ¿no? A nivel del músculo uterino. Entonces, al final, la mayoría de las teorías toman en cuenta esto de las uterotoninas, ya sea que actúen desde el inicio o posteriormente ya para que empiece el trabajo de parto, ¿no? Entonces, a las finales también va a depender de cómo es que responde esta contracción. Porque si bien puede haber uterotoninas y también puede haber factores que disminuyen esta quiescencia, también tiene que ver que esta contracción sea de alguna manera coordinada, ¿no? Sincrónica, para que pueda producir el nacimiento del producto de la gestación. Entonces, como vamos a avanzar aquí, casi todo son teorías, los teoremas que se han propuesto, pero a las finales no se ha llegado a un consenso. Y es así que muchos de estos procesos fisiológicos y bioquímicos del parto pues son, pues, desconocidos. Mucho se ha hablado del papel también hasta ahora de la progesterona. De repente, en sentido general, todos decimos, ¿por qué se inicia el trabajo de parto? Porque disminuyen la progesterona, decimos, ¿no? Ya que tenemos la idea general de que la progesterona es un relajante muterino. Esto se da, el parto se da en la mayoría de los mamíferos, especialmente en los primates. Entonces, por eso se han hecho muchos estudios a este nivel, como también en ovinos, como también en ratas. Todos los investigadores al respecto tratan de buscar cuál es la sustancia, el componente químico, ya sea hormonal, qué sé yo, que es el que indica, ahora empieza a contraerse el útero, o todavía no. Entonces, las teorías, como verán, cuatro es poco, ¿no? Pero tratado de resumirse, unas hablan de la abolición del mantenimiento del embarazo. Supuestamente hay algún mecanismo fisiológico que mantiene el embarazo, ¿no? Hasta los nueve meses. También se habla, como hemos mencionado, también, de la inducción del parto por una uterotonina, ¿no? Una sustancia que estimula la contracción uterina. Otras teorías hablan de la combinación, tanto de este proceso de mantenimiento, de esa quiescencia del embarazo, combinada con la presencia de uterotoninas. Obviamente que otras teorías así combinadas, también hay un mecanismo indeterminado. Se dan una serie de teorías, pero no hay nada definitivo. Si hablamos de las uterotoninas, ¿de qué estamos hablando? Entonces, de la citocina, prostaglandinas, endotelina 1, el factor de agregación plaquetaria. Estas sustancias y muchas otras más, que actúan a nivel del útero para apoyar las contracciones, ¿no? Actúan, como se dice aquí, ¿no? En el músculo liso producen, están producidas por la placenta y por las membranas también fetales. La concentración en el líquido amniótico de la terotonina y en el plaza materno es mayor en la fase 2 que en la fase 1, que no confundan fase con etapas. Etapas del trabajo de parto son dilatación, borramiento, expulsión y alumbramiento, ¿no? Aquí tenemos una fase 2 de los cambios fisiológicos que se producen en el útero, desde que se produce la fertilización hasta que se produce el parto. La fase 1 empieza prácticamente desde que se produce la concepción hasta que comienza a madurar el cuello uterino. O sea, prácticamente con el borramiento del cuello uterino. La fase 2 ya prácticamente es cuando empieza la dilatación, ¿no? Es el borramiento. Y la fase 3 es prácticamente el trabajo de parto propiamente dicho, ¿no? Con las tres fases de dilatación, borramiento, todo ello. Entonces, esta es la que estamos definiendo, ¿cuál es la función de las uterotoninas? Entonces, si bien aumentan las uterotoninas que estimulan el útero, se explica que vengan las contracciones y el parto. Pero no esto es suficiente. También hay otra propuesta de la disminución de los factores de relajación uterina. Y aquí interviene fundamentalmente, ¿quién? La progesterona. ¿Quién bloquea la transcripción de los genes de la conexina? Recuerden que la conexina está relacionada ¿con quién? Con estas comunicaciones intercelulares, ¿no? De tal manera que a través de una conexión de una célula con otra célula, nos van a transmitir ya sea iones, ya sea electricidad, los mismos nutrientes. Pero en este caso van a permitir, ¿no? Prácticamente el cambio iónico de una célula a otra y le va transmitiendo ¿qué? La contractilidad. De igual manera la endotelina 1. Entonces está bloqueada la progesterona y bloquea las conexiones, la comunicación entre células, en este caso células, los miocitos uterinos, con endotelina que es un potente vasoconstrictor, ¿no es cierto? Al final de la gestación se encontró que el miometrio produce, mire, un factor de crecimiento transformante beta 1. ¿Y qué hace este factor? Justamente antagoniza a la progesterona. Y si la antagoniza a la progesterona, ya no hay este bloqueo, ¿no? De la conexina ni de la endotelina 1, y por lo tanto se desencadenan las contracciones. ¿Sí? Entonces miren este cuadro simpático, en donde estamos viendo cómo es este mecanismo de cuándo empieza y cuándo no el trabajo de parto. Pero miren, la progesterona es una, aquí estamos en la relación progesterona con estradiol, que la relación aumenta, o sea, aumenta la progesterona en relación al estradiol. Pero después, miren, también tantos factores que intervienen, ya sea en el estado de quietud miometrial, o sea, antes de que empiece el trabajo de parto, ¿no? En donde tiene que ver mucho las cantidades de uterotónicos con también la sensibilidad de sus receptores, de los respectivos uterotónicos. ¿Cuándo es la quietud? ¿Se entiende? Cuando aumenta los uterotónicos. Aquí más bien la placenta, la poestona sí está elevada, pero todos después están bajos, miren. La ocitocina, ineficaces niveles de esta hormona. Igual la hormona liberadora o regresora de la corticotropina, las citoquinas disminuidas, las flostaglandinas. Y también el factor, la proteína relacionada con la paratormona también está aumentada. Y sus respectivos receptores, que están con baja sensibilidad para lo poco que hay aquí de uterotónicos, con mayor razón, si no hay la debida sensibilidad, pues también mantiene el útero quieto. Pero algo sucede conforme va pasando el embarazo. Y acerca ya para el parto, el trabajo de parto, hay una inversión. Miren cómo baja la progesterona, pero aumenta la citocina, endotelina 1, aparece aquí la endotelina, hormona regresora de corticotropina, citoquinas, el factor activador de plaquetario y también la proteína relacionada con la paratormona disminuida. Y sus respectivos receptores están aumentados. Entonces se hace mucho más sensible, más excitable, por decirle, la fibra muscular uterina y por eso es que van a pesar más los factores de activación miometrial. Si pesa más, entonces el fiel aquí, más o menos de esta balanza, pues va disminuyendo de tal manera que va a dar inicio al trabajo de parto, siguen aumentando el trabajo de parto y de parto inevitable hasta que el trabajo de parto, con el parto establecido, hasta llegar al nacimiento del producto de la concepción. Y si es lo contrario, si van a pensar más la quietud miometrial, como este es al inicio del embarazo, pues imagínense, el fiel va a estar señalando el sostenimiento del embarazo. O previos al trabajo de parto, si van primando, realmente van equilibrándose estas fuerzas de quietud versus activación, poco a poco se va conduciendo el trabajo de parto. Pero todo tiene su tiempo, no tiene su reloj. ¿Cómo es que se, de la nada, entre comillas, comienza a haber estos cambios? Eso es lo que hasta ahora todas son hipótesis, son teoremas, son teorías de cuál es cuál. Hay una propuesta que al final lo vamos a mencionar. Entonces aquí la progesterona, la pregunta es, ¿es apenas un componente de un sistema de seguridad redundante de mantenimiento del embarazo? Claro, es apenas un componente, ¿no? Hemos visto, como les he mencionado en la diapositiva anterior, es parte, pero miren cuántos más hay, y de estos es los más significativos, pasando por el milóxido nítrico, por decirles, es un componente más de todo esto que mantiene la quiescencia. Por lo tanto, es probable que la progesterona que pensamos que era la más importante no sea uno más de los mecanismos que actúan de manera independiente y conjunta, ¿no? Sola o en conjunto con las demás citoquinas que hemos visto, aparte de sus receptores, para mantener reposo uterino. y así hay una falta de la respuesta obviamente miometrial que viene a ser ¿qué? La contracción, ¿no? Otros estudios sugieren que la progesterona parece que no sea un mecanismo tampoco, que actúe de manera independiente porque han hecho trabajos donde han visto que no previene el trabajo de parto prematuro ni prolongue el trabajo de parto pero sin embargo otro señal lo contrario. ¿Se dan cuenta de estos hallazgos? Todo esto lleva a que las cosas no están bien definidas respecto del inicio del trabajo de parto. ¿Se entiende? Hay la esperanza que futuras investigaciones nos ayudarán a explicar esta acción diferencial así como una mejor manera de usarla para prevenir el trabajo de parto prematuro. Si supiésemos exactamente quién es el responsable de que inicie las contracciones lo bloqueamos y así sea en trabajos muy prematuros estaríamos ya tratando totalmente el trabajo de parto prematuro. ¿No es cierto? Ahora se habla que el feto también de repente también tiene que ver en la iniciación del parto como ya he mencionado. Una acción del feto humano debería indicar y tiene sentido porque la mayoría de los partos van a término el feto está con sus tres kilos tres, doscientos, tres, trescientos y empieza el trabajo de parto. Ya logró su peso su maduración pulmonar renal hepática entonces ya tengo que nacer. Entonces algo supuestamente en estas teorías se decía dependerá también pues del feto ¿no? Pero lamentablemente esta señal no ha sido identificada. Sobre los ovinos aquí sí se ha visto por eso se pensó y qué tal si pasa lo mismo en los humanos pero en los ovinos se ha visto ahí funciona el eje hipófisis glándula suprarrenal y en la placenta ¿no? Ahí ya el cortisol tiene que ver mucho en esta es el que más sube al final del embarazo en los ovinos y se produce el trabajo de parto. Aquí un elemento esencial en el ser humano podría ser que la capacidad única de la placenta de producir grandes cantidades de la hormona liberadora de corticotrofina o sea en la placenta se puede producir esta sustancia y esta sustancia al final es a quien va a estimular a las suprarrenales y por lo tanto aumenta la cantidad de glucocortico y se estimula la contracción uterina. Entonces la señal fetal vendría de dónde ¿no? A las 34 a las 36 semanas los niveles de cortisol se ha visto ¿no? en el camiótico aumentan de forma considerable o sea ya como que se está acercando al término y el origen es la oveta de la suprarrenal renal contribuyendo a cambios importantes en el desarrollo fetal. Ya sabemos que usamos corticoides para a veces en casos de amenaza de parto prematuro prevenir la opción pulmonar en fetito o favoreciendo la maduración pulmonar pero mira las 36 34 36 semanas estamos hablando en el feto humano o sea ya existió no es que recién ha aparecido que sí aumenta al final del cortisol pero no es pues la sustancia que indica el ya para que empiece la contracción ya estuvo presente en el líquido amniótico más antes incluso en cantidades importantes a partir de las 34 o 36 semanas por eso se descarta también también se ha hecho estudios en fetitos con anomalías y que han visto que retardan el parto especialmente relacionadas con anomalías cerebrales en el caso de una encefalia fetal se ha visto que hay una relación casi directa con el embarazo prolongado ¿por qué? porque se entiende que hay una disfunción pues del eje cerebro hipófiso glándulas suprarrenales porque al no tener la calota al no tener hipófisis pues tampoco vaya la señal que pueda indicar que indica que no hay quien ayude a que estimule las demás funciones para que se produzcan las contracciones entonces se reconoce que las glándulas suprarrenales fetales son importantes para iniciar el parto porque lo ha relacionado ¿no? anencefálico no tiene este hipófisis por lo tanto no tiene la hormona liberadora de corticotrofina y por lo tanto no se producen las contracciones relacionado con esto y esto de alguna vez lo confirmaron porque vieron también ¿no? la ausencia de riñones por ejemplo no produce parájus de parto prolongado o sea no hay alteraciones renales ni alteraciones pulmonares no prolongan la duración del embarazo el estrógeno si sabemos aumenta la capacidad contractil y la respuesta biometrial pero no es la señal responsable del comienzo del parto estamos hablando de las 37 38 semanas y el estrógeno está desde el inicio ¿no es cierto? del embarazo entonces la señal de inicio del parto aparentemente no provendría del feto a través del brazo endocrino del sistema de comunicación materno-fetal o sea el feto se descarta según esto que la señal no viene del feto ¿de dónde vendrá? esa es la pregunta en cuanto al determinado del parto las teorías proponen de la progesterona como han visto al final del embarazo miren cómo se la progesterona está yendo aquí al final del embarazo se baja pero miren cómo eleva el cortisol y también cómo se eleva espectacularmente el estradiol y la hipótesis también del sistema de comunicación entre órganos en este caso entre el feto y la madre también se habla de una señal que probablemente provenga de las prostaglandinas a través de la orina puede llegar a la madre estamos hablando a la placenta y de ahí estimular la formación de sustancias que produzcan las contracciones uterinas y aquí vamos a ver entonces la fase uterina del parto ¿qué significa la fase uterina del parto? aquí no estamos hablando del trabajo de parto el trabajo de parto es una parte de las fases uterinas del parto ¿sabes qué parto? es el alumbramiento de un niño ¿no es cierto? es el nacimiento de un niño y el embarazo exitoso se lleva a cabo gracias a que hay múltiples transformaciones que sufre el útero ¿no? en su funcionamiento mira cómo es que está quietecito luego comienza a contraerse de una manera abrupta y eso lo podemos identificar vamos viendo con el monitoreo hasta que finalmente llega a la dilatación del cuello uterino y produce el trabajo de parto con el alumbramiento tanto del feto como de la placenta entonces el útero la musculatura uterina pues sufre una serie de transformaciones diríamos desde el punto de vista fisiológico ¿no? hasta llegar al parto y al nacimiento del producto de la gestación son llamadas estas fases uterinas o sea estadios fisiológicos de transición del miometrio ¿no? transición son las fases uterinas que determinadas por uterotrofinas y por uterotoninas en la fase por ejemplo en la de quiesencia el útero está tranquilo ¿de dónde va? desde que se produce la fertilización hasta el inicio del parto ¿cuándo hablamos de inicio de parto? cuando el cuello comienza a madurar fundamentalmente comienza a borrar y esto está dada porque progesterona prostaciclina o sea aquí no hay respuesta a contraste a pesar que hay oxitocina el óxido nítrico la hormona relessora de corticotrofina relaxina algunos aumentan otros disminuidos pero también hemos visto el juego que hay de los receptores en cuanto a su cantidad pues todo esto entran en un estado de total ausencia de respuesta contractil ya cuando llega a la fase uno que es paciente preparto la preparación uterina para el parto empieza entonces como les digo el cuello ya a madurar ya comienza a predominar de repente más el estrógeno la progesterona está entrando en un equilibrio el mismo estiramiento uterino también influye en la inicia del trabajo de parto receptores de unión nos incluyen las conexinas relaxina prostalandinas hormonas relessoras de corticotropina el cortisol ya está y los proteolucanos y ya una vez que se ha se ha ablandado el cuello se ha borrado empieza ya las fases empieza el trabajo activo ya comienza a dilatar el cuello uterino obviamente bajo el estímulo de las contracciones deshidratación luego el expulsivo y la eliminación y hasta el nacimiento del producto ahí intervienen como verán las prostalandinas o citosina relaxina hormona relessora activación de células inflamatorias en general casi todas las sustancias que intervienen en las contracciones lo que favorecen es la entrada de calcio a la célula miometrial y este es el que a través de la actina miocina pues se producen las contracciones ¿no? entonces todo esto aquí recién estábamos hablando de las tres etapas del parto ¿cuáles son? dijimos borramiento dilatación especialmente luego expulsivo y eliminación de la placenta y la tercera fase es la recuperación ¿no es cierto? el útero se sigue contrayendo a pesar que ya salió el producto y pasa la placenta y salió la placenta ¿no? igualmente con activación de células inflamatorias especialmente está relacionado con la involución uterina y ya viene también la lactancia entonces ¿cómo es que pasa todo este mecanismo? estamos viendo mira la relación que hay todo un sistema como estamos viendo ¿no? de mantenimiento del embarazo como después se impone otro sistema en donde ya tiene que a través de las contracciones producirse ya la excitabilidad de la musculatura uterina entonces este sistema de seguridad para el mantenimiento del reposo uterino miren casi es el 90% de todo el embarazo ¿no? en donde se mantiene en reposo la musculatura uterina como aquí sabemos participa múltiples procesos biomoleculares independientes y combinados y algunos de estos procesos biomoleculares pueden ser redundantes es decir en el embarazo puede pueda continuar en ausencia de uno o más mecanismos o sea si falta la progesterol de la citocina puede continuar el embarazo porque los otros están reforzando o lo están de alguna manera protegiendo que no venga la contracción ¿no? entonces mecanismos que fundamental es el que pueden contribuir a este sistema de una manera normal por eso se combina uno de repente compensa la ausencia del otro en este periodo en esta etapa de mantenimiento de reposo uterino pero no se sabe a los finales cuál es la clave principal que determina que vengan las contracciones la pregunta también viene ¿no? por el lado de que ¿cómo contrarrestar? todo este sistema de mantenimiento de protección de la quiesencia uterina todas estas sustancias que se que se convocan diríamos para evitar la contracción tiene que luchar tiene que vencer tiene que ser más poderosa que ¿qué? que la tendencia propia sin eco ¿no? del músculo liso ¿no? que el músculo liso pues tiende puede a contraerse y miren que aquí está lo que dijo Morizó también ¿no? la distensión uterina ¿cómo comprender? miren comprender la expansión uterina miren feto dentro del útero 3 kilos y medio promedio líquido amniótico un litro placenta 800 gramos aquí nomás miren ha subido como 5 kilos 400 200 por ahí el útero y está feliz todavía el bebé o el feto si queremos hablar con propiedad miren el peso uterino no gestante pesa 50 70 gramos y al final del embarazo el útero por sí mismo llega a más de un kilo y aparte de no solo el peso la distensión vemos que este sistema de seguridad del embarazo es potentísimo ¿no? y luego poco a poco va dejando hasta que vengan las contracciones mira propiedades del músculo liso mira valoremos tiene un grado de acortamiento mayor miren que el músculo estriado el músculo del corazón grado de acortamiento de contracción las fuerzas se ejercen en cualquier dirección los filamentos finos y gruesos están dentro de la célula estamos hablando de los de la de las sustancias que hace la permiten la contracción la actina y la miocina se ordenan a lo largo de las células lo que permite mayor acortamiento y capacidad de generar fuerzas ¿no? este acoplamiento que hay interacción entre la actina y la miocina pues poderosa gracias a la acción del ATP que se produce y conforma y acción también del calcio citosólico ¿no? el calcio intracelular lo dicho aquí la actina miocina se pregunta la cadena hay cadena pesada y cadena ligera pero la cadena ligera de la miocina fosfato interactúa con la actina siempre a través de que la cadena ligera con la cadena ligera de miocina quinaza y siempre mira con acción del calcio va a favorecer que se forme ¿no? la actina miocina sulfata que mediante ¿no? la acción del ATP que le va a dar por el ATP va a liberar energía va a producir la contracción ¿no? este mecanismo entonces nos ayuda mucho que la energía liberada por la gracia de la ATP se convierte en fuerza y por tanto el músculo se contrae entonces no hay duda ¿no? de que hay un sistema de seguridad destinado a asegurar la fase dos del part aquí en la fase dos cuando yo empiezo ya a contraerse comienza a dilatar ¿no es cierto? el sistema de seguridad dice ahora sí debes contraerte pero también como digo todos son probabilidades las hipótesis no han demostrado nada al cien por ciento entonces hay un sistema de seguridad para garantizar el éxito de la fase cero ¿cuál es la fase cero? dijimos desde que se produce la concepción hasta al momento que se inicie el parto estamos hablando cuando empieza ya a madurar el cuello uterino entonces en este sistema de seguridad hemos visto todos los componentes que forman parte ¿no? de ello ahora la hipótesis más completa y más avalada que tenemos actualmente habla de la existencia de un gen reloj placentario parece que la explicación está aquí en la placenta dice que se activa desde etapas más tempranas del embarazo ya comienza a correr el reloj ¿no? durante los nueve meses y que ya determinaría la duración de la gestación habla de que este reloj controlaría una señal significativa ¿a quién controlaría? al factor liberador de corticotrofina placentario o sea parece que esta sustancia es la que da el el vamos ¿no? es el árbitro que hace empezar el partido de fútbol ¿no? está dependiendo de algún reloj genéticamente programado también para que funcione este este factor liberador de corticotrofina la cual aumenta de forma exponencial o sea exagerada o importante digamos en el tejido placentario durante la gestación tardía y en el plasma materno aumentan de forma similar también en el tiempo o sea tanto en la primera placenta como también en el plasma materno aumenta esta sustancia la seducción entonces está de factor liberador de corticotrofina se inhibe con progesterona y óxido nítrico como factores de ¿no? que controlan la quiesencia ¿no? pero es estimulada ¿por quién? la ocitocina por eso es que también podemos inducir o conducir el trabajo de parto cuando usamos también ocitocina o prostagrandinas catecolaminas o glucocorticoides entonces esto es la hipótesis que dan hablan de un reloj biológico entonces placentario el cual controla a este factor liberador de corticotrofina que es liberado prácticamente durante la gestación tardía estamos hablando ya prácticamente cerca de las 38 39 semanas dentro de las conclusiones entonces digamos que el crecimiento y desarrollo y supervivencia del feto requieren que el útero permanezca ¿no? quiesente durante la mayor parte del embarazo obviamente ¿no? para que llegue a madurar totalmente esto se logra manteniendo la predominancia de la acción inhibidora sobre el miometrio este el feto maduro ¿no? ante un medio hostil ¿qué pasa? activa los mecanismos o ya es el feto maduro o un medio hostil de repente está prematuro ¿no es cierto? pero si tiene un medio hostil una ruptura de membranas una infección va a activar mecanismos de parto mediante mensajes hormonales o autocrinos o paracrinos que pueden provocar el equilibrio entre los factores estimulantes e inhibidores pero ya estamos yendo que según esto tiene que ver mucho la placenta dado esto entonces las contracciones uterinas y la maduración del cuello son estimuladas y esto es lo que va a producir el trabajo de parto y ahora vamos a ver qué es el famoso trabajo de parto y aquí lo he puesto como máximo representante latinoamericano y que en paz descanse Roberto Caldeiro Barce espero que tengan un tiempito y vean su biografía de este gran científico uruguayo les va a ayudar mucho a entender todo esto de las contracciones uterinas un gran gran investigador que prestigió a la diríamos a la penatología latinoamericana qué es el parto mirando a la paciente ya estamos viendo caramba felizmente con el apoyo que nunca faltamos nosotros en los momentos más importantes de nuestras vidas como es el trascender y qué mejor si ayudamos a la madre de nuestros hijos hasta que así suceda decimos es el conjunto de fenómenos fisiológicos el parto pues el embarazo mismo no es una enfermedad no es cierto es un estadio diferente es un fenómeno fisiológico que determina y acompaña la expulsión de qué del feto y los anexos ovulares desde la cavidad uterina hacia el exterior a través del canal del parto pero también se hablamos de una cesárea a través de la pared abdominal igual es un parto si bien es un parto distóxico pero igual es un parto se acoge a este concepto que estamos aquí proponiendo ahora las etapas del parto aquí es parte de qué etapa dijimos de qué fase de uterina la tercera fase no es cierto ahí en la tercera fase estamos viendo las etapas del parto que viene a ser el periodo dilatante o primera etapa periodo expulsivo o el alumbramiento entonces aquí lo vemos en la primera etapa se va a dar miren aquí el cuellito ven aquí el útero el útero el feto placenta cordón su líquido amniótico el cervix y la vagina y poco a poco aquí el cervix se va a ir acortando o sea se va a ir borrando parte de la primera etapa una vez que ya se va y aquí ya se borró ven la diferencia ¿cuánto midió un cuello un cervix antes del embarazo en general 3-4 centímetros de longitud 3-4 centímetros y se va a cortar ya no es 3 sino 2 centímetros 1 eso es el borramiento y luego aquí ya ya tiende ya a dilatar prácticamente las membranas aquí están íntegras entonces etapa de dilatación y borramiento la segunda etapa ya como ven aquí miren el cuello totalmente dilatado aquí está ya coronando y ya está saliendo la cabecita ya prácticamente se está opcionando el nacimiento del producto de la gestación y esta es la etapa ya la salida de la placenta etapa de alumbramiento todo esto nosotros tenemos que considerarlo y hay una cuarta etapa que también usted lo ha revisado ustedes cuando hablan de puerperio como es la cuarta etapa sería llamado así el puerperio inmediato especialmente las primeras dos horas porque se producen las mayores complicaciones entonces el parto no termina con la salida de la placenta sino termina con las dos horas posparto dos horas inmediatas para ver que el útero se contraiga todos estos mecanismos continúan actuando que hemos mencionado de la contractilidad uterina entonces aquí vamos a los fenómenos activos y los fenómenos pasivos es parte de nuestra exposición dentro de los fenómenos activos tenemos las contracciones uterinas y los pujos entonces aquí vemos la paciente también está ahí pujando está respirando está ayudando también ayuda a la expulsión del producto son fenómenos activos ¿no? entonces en hablar de fenómenos activos estamos hablando de las contracciones ahora ¿cómo que características tienen las contracciones del parto? ¿verdad? mira esto es en un trazado cardio-tocográfico aquí más es tocográfico no vemos el cardio ¿no? no vemos aquí que debería estar ¿no? aquí normalmente la frecuencia cardíaca pues no es el tema y solamente queremos ver el comportamiento y características de las contracciones uterinas bien empezar el tono ¿no? sabemos que el tono es un estado de semicontracción permanente ¿no? normalmente puede ser de 10-15 milímetros de mercurio está semidurito el útero nunca es un flácido no es una gelatina ¿no? entonces generalmente es una es el tono en donde a partir de él del cual recién empieza la contracción cuando presenta ¿no? la intensidad que se va a ver se mida ¿no? en milímetros de mercurio que empieza ¿no? entre el vértice entre la base de la contracción llega hasta el vértice eso se llama intensidad de la contracción cuando se mide en milímetros de mercurio cuando se coloca pues un transductor ¿no? miometrial pero cuando hacemos como vamos a mencionar el monitoreo externo que hacemos normalmente ¿no? medimos en en milímetros de mercurio sino la medición es en porcentaje si es una contracción muy fuerte decimos 100% cuando es la mitad pues será pues 50% y si es intermedio 75% en ese plan porque es una apreciación muy subjetiva obviamente a lo cual le ponemos también cruces ¿no? si es una intensidad leve o sea tendrá 30 milímetros de mercurio de intensidad y ahí baja hasta aquí no llega ya decimos una cruz una intensidad regular ponemos dos cruces o sea llega a 75% del trazado diríamos que tiene 40 milímetros de mercurio y cuando ya llega a 50 milímetros de mercurio en el trazado vamos a ver que tenemos que hay otro gráfico externo vamos a ver que llega pues al 100% o sea tres cruces ¿esto qué significa tres cruces? 50 milímetros de mercurio esa es la intensidad entonces la frecuencia se mide en 10 minutos ¿cuántas contracciones se producen en 10 minutos? la duración ¿cuánto dura desde que empieza a nivel del tono hasta que termina la contracción en el retorno cuando retorna la contracción a su base es la duración puede durar 30, 40, 50 60 segundos 70 hasta 80 segundos en el periodo expulsivo ¿no? la duración y el intervalo o sea ¿con qué frecuencia está produciendo una contracción con la otra? y así vamos a contar que son 4 en 10 5 en 10 que se yo ¿no? entonces y la pausa ¿no? lo que pasa también entre una contracción y otra entonces fíjense bien estas características en esta tercera fase vamos a hablar de los trabajos de parto y es importante que vayan ya conociendo cómo son las contracciones y qué otras características tienen ya se pueden con esto ya pueden determinar cómo es el tono la intensidad frecuencia duración e intervalo ahora las contracciones suterinas con estas características también tienen sus dependen en el momento que se presente ¿no? hablamos de contracciones de álvarez generalmente son contracciones que pueden presentarse de una manera identificadas prácticamente en el monitoreo ¿por qué? porque miren son de alta frecuencia aquí está el monitoreo esta es la frecuencia cardíaca miren del monitoreo y esta es la actividad uterina y son puntitas chiquitas ¿no? pero son bien seguiditas 100% es todo esto lo que dije desde aquí desde el tono hasta el borde 100% aquí ni cómo decir qué tono o qué intensidad tiene pues que la madre ni lo siente alta frecuencia baja intensidad y generalmente esto lo encontramos en algún sector del útero según donde pongamos el transductor son bien localizadas obviamente que no son percibidas por la madre lo que se llama contracciones A tipo A o contracciones tipo B porque es Álvarez Álvarez fue el maestro de Caldeiro Barcia con él y los dos hicieron muchos estudios lo que estamos viendo aquí tiene que ver mucho lo que hizo Caldeiro Barcia y su profesor Álvarez sino que Álvarez ya tenía más añitos y ya le dijo casi las investigaciones o que siga avanzando y Caldeiro pues fue un excelente discípulo ¿no? de Álvarez entonces y la securación de Braston Hicks ellos son más también alta frecuencia también aquí también aquí también aquí alguna manera de Braston Hicks baja intensidad tampoco no llegan a ser intensidad con la diferencia de que la madre sí lo siente o sea si bien la intensidad también es baja pero todavía puede percibir la madre obviamente que no tienen dolor porque si tuviesen el dolor empieza prácticamente entre las 20 y las 25 milímetros de mercurio entonces estas son menos de 20 25 milímetros de mercurio pero las puede sentir la mamá como endurecimientos pero no produce dolor si produce dolor y es depende del tiempo si está el parto todavía no a término es una amenaza de parto prematuro y si es ya a término ya puede indicar que está empezando el trabajo de parto ¿sí? ¿está claro? ahora el registro de estas contracciones puede ser clínico o experimental clínico con métodos externos ¿cómo palpamos las contracciones? con la mano palpamos ¿no es cierto? y determinamos o con el transductor del monitor ¿no? transductor externo ¿no? dos maneras de poder determinar las contracciones lo que hemos visto en el anterior son con un transductor externo ¿no? aquí estas contraccioncitas ¿no? que hemos hecho aquí las de relaciones tipo Álvarez y aquí las de Braxton Hicks ok pero también los métodos internos entonces con catéter intrauterino o sea colocamos dentro del útero un catéter intrauterino aquí sí la presión se mide en milímetros de mercurio aquí en transductor externo en cruces hemos dicho ¿no es cierto? y hacemos la correlación con la intensidad con las cruces y los experimentales obviamente que son para estamos hablando de investigación ¿no? toco dinamómetro y métodos internos se puede colocar un balón mira dentro de la cavidad intramiometrial en el miometrio un balón un catéter intraamniótico por vía incluso transabdominal por eso pues experimental ¿no? microbalones intramiometriales electromiografía también otro también un electro ya no como balón sino un electro no más simple dentro del mioma dentro de la musculatura uterina como aquí vemos ¿no? esto es lo que normalmente usamos aquí el monitor externo uno que mide la frecuencia cardíaca y generalmente en el fondo se coloca el transductor que capta las contracciones ¿no? es externo pues se llama externo pero interno miren aquí si se fijan bien aquí han colocado una sonda por aquí miren por donde va se entiende que rompen las bolsas ¿no es cierto? para poder entrar dentro de la cavidad amniótica y ahí con las contracciones pueden determinar bien las características se entiende que estos estudios son los que hizo Caldeiro Barcia ¿no? para darnos ya los valores de la de la intensidad de las contracciones en milímetros de mercurio miren aquí un modelo más o menos de contracciones esto lo van a ver en los monitoreos con frecuencia ¿no? miren las contracciones ¿cuánto tendrá esto dijimos? de intensidad y si de aquí hasta aquí son son 10 creo aquí hay 1, 2, 3, 4 como 5 en 10 más o menos la intensidad yo diría de 3 cruces o sea 50 milímetros de mercurio aquí relacionado con la frecuencia cardíaca estas flechitas que ven aquí son marcadas por la madre que también tiene un transductor que indica los movimientos fetales marca la madre cualquier vez que siente que se mueve su bebé aquí otro miren ¿cuántas contracciones de aquí aquí creo que es 10 hay 1, 2, 3, 4 casi 5 contracciones en 10 minutos una buena intensidad miren aquí cada cuadradito mide claramente 30 segundos o sea 2 cuadrados es un minuto aquí donde empezó si contamos aquí miren sube y baja ¿cuánto duró la contracción aquí? 1 1 minuto casi 1 minuto y medio ¿no? se puede decir ¿cuánto dure la contracción? y en 5 5 en 10 minutos o sea cada 2 minutos casi se presenta una contracción y aquí ven siempre que hay un monitoreo correlaciones ahora estamos viendo la actividad uterina pero correlaciones con la frecuencia cardíaca para ver si es que se altera aquí por ejemplo hay un esquema de cómo es que cuando una contracción y baja la contracción en espejo baja la frecuencia cardíaca perdón en espejo con el aumento de la intensidad de la contracción en simultáneo miren es un DIP1 que refleja compresión de la cabeza fetal durante el canal de parto reatiente normal aquí no hay correlación miren dónde está la contracción aquí máxima la máxima contracción y casi 30 segundos después baja lo máximo la frecuencia cardíaca fetal este es un DIP2 que antes está relacionado con alteración del bienestar fetal aquí por ejemplo este es típico miren aquí casi todos son DIP2 miren la máxima contracción y después el nadir de la frecuencia cardíaca aquí máxima contracción y después viene casi después de más de 30 segundos el nadir de la frecuencia cardíaca aparte que no hay variabilidad tienen que ir viendo también la variabilidad eso lo van a ver seguro en sus prácticas para que termine bien las características y esto es es muy serio hay que si tenemos pedir un un PH una micrótoma de cuero cabelludo para confirmar cómo está si tiene 720 727 puntos 20 725 el fetito está con serios problemas y hay que entrar a una cesárea o si está en exclusivo sacarlo lo más rápido posible ya son diversos cuadros entonces además de estas características que les he mencionado de la contracción uterina también hay una onda contrátil o sea el útero tiene sus contracciones que están sincronizadas que es diferente a la onda contrátil que se presenta durante el embarazo como han visto de las de Braston-Hicks o las contracciones de Álvarez en un sector nada más pero aquí cuando es trabajo de parto tienen un orden que le permite dar lugar a los fenómenos pasivos del trabajo de parto estamos hablando de la contracción es un fenómeno activo entonces si no hay fenómenos activos nunca va a haber fenómenos pasivos en el trabajo de parto ya lo vamos a ver en la clase esta entonces ¿de qué estamos hablando de este orden? miren la triple gradiente descendente las contracciones siempre empiezan mayor intensidad mira en el fondo uterino la duración también dura más en el fondo uterino y progresivamente con dirección hacia el segmento uterino inferior se van dirigiendo esa es la propagación del fondo hacia el segmento uterino inferior ¿a qué velocidad en promedio? miren dos centímetros por segundo desde que empieza hasta que termina en segmento inferior ¿no? camina dos centímetros por segundo o sea ¿cuánto dura la contracción si el uterino tiene una altura de 20 centímetros? ¿no? 20 centímetros ¿cuánto va a demorar? 20 centímetros por segundo si mide 20 40 ¿no? o más en lo que claro 40 segundos ¿sí? es un fenómeno mediante el cual las partes altas del útero estamos hablando del fondo es mayor y tiene predominancia sobre las partes bajas se llama gradiente descendente de propagación gradiente descendente de duración gradiente descendente de intensidad esto se llama triple gradiente descendente con estas tres características ahora cuando está en trabajo de parto está en el periodo de dilatación obviamente con el borramiento tan completo la intensidad promedio ¿no? mientras está en el periodo puede ser de 30 milímetros de mercurio estamos hablando de una dos contracciones por segundo la frecuencia es de 2 a 3 en 10 minutos el tono aquí el tono de 8 a 12 milímetros de mercurio ¿qué tal si el tono estuviese en 20? no tiene mucho para contraer ese cuidadito cuando hay hipertonos aumenta el tono uterino que está relacionado con una patología muy frecuente que es el desprendimiento de placenta o sea cada vez que pasa la contracción tenemos que palpar bien las partes fetales bien de la contracción ya no palpamos ya las partes fetales máximo si está en su ajme ¿no? la contracción pero una vez que llega a relajación a su pausa en este momento nosotros podemos debemos de palpar si palpamos el abdomen en ese momento las partes fetales sin ningún problema si no las palpamos cuidadito que es que el tono está aumentado y por lo tanto esto puede condicionar a alteración de bienestar fetal ¿y cómo está en el periodo dilatante? bien el cervix madurez grado 3 está totalmente borrado completamente anterior muy blando con dilatación progresiva ¿no? como va pasando va dilatando poco poco a poco que puede ir girando la intensidad entre 30 a 40 entonces entre una a dos cruces conforme va dilatando poco a poco conforme va dilatando también las contracciones se van haciendo cada vez más frecuentes si empezó con 2 3 luego pasan de 4 a 5 en el expulsivo llegan prácticamente 5 a 6 en 10 minutos que llama expulsivo cuando tiene ya 9 ya prácticamente está llegando a 10 centímetros de hidratación ¿no? en el segundo periodo ¿no? ya prácticamente está saliendo la cabecita ¿ven? como está protegiendo con la maniobra finlandesa protegiendo con un campo para que no se desgarre el periné se ubica ¿no? aquí está la pierna de la paciente la otra pierna de la paciente en posición de litotomía o ginecológica y está saliendo la cabeza por aquí van a salir los ojitos ahorita este es el occipusio y el sinsipusio entonces en el periodo expulsivo 40 hasta 50 millones de mercurio que estamos hablando de 3 de 2 a 3 contra este de 2 a 3 cruces de intensidad frecuencia mía 5 a 6 en 10 minutos y el cervix está totalmente pues dilatado 10 centímetros también ahí se despliegue un reflejo de pujo por la presión que hace la cabecita ¿no? sobre las estructuras nerviosas rectales y para rectales por eso es que despierta también sin que quiera involuntariamente comienza a pujar porque ya la cabeza está abajo y el alumbramiento ya salió la placenta también aquí está abajo ¿no? pero se sigue contrayendo rítmicamente también así 5 o 6 sino que ya no duele ¿por qué? porque ya salió el producto que producía la contrarresistencia entonces y la finalidad es garantizar se sigue contrayendo porque recuerden que la placenta si en promedio tiene 18 20 centímetros de diámetro miren la brecha que queda en el útero también es de 20 centímetros tiene que contraerse para evitar el sangrado ¿no? le mostrase el miometro y expulsa los loquios y los coagulos durante el puerperio inmediato entonces es el tercer periodo o salida de la placenta o alumbramiento y el pujo es otro fenómeno activo ¿no? se origina por la contracción la paciente tiene que contraer la prensa abdominal la descensa del diafragma y el cierre de la glotis para que el pujo sea efectivo como que pueden ser espontáneos o pueden ser dirigidos espontáneos cuando ya está muy abajo y dirigidos cuando decimos señora ya puje ayúdenos cuando sea en la contracción y ahora vamos a hablar sobre los fenómenos pasivos los fenómenos pasivos del trabajo de parto miren son modificaciones consecutivas a las contracciones del útero formación del segmento uterino inferior borramiento y hidratación del cuello expulsión de los limos formación de la bolsa de las aguas ampliación del cadálogo perineal fenómenos plásticos del feto formación del segmento uterino se forma a expensas del segmento inferior aquí va jalando poco a poco miren aquí las contracciones y van adelgazando esta parte también así como van borrando el cuello uterino pueden medir de 10 a 12 centímetros toda una franja se adelgaza y aquí es donde hacemos el corte para hacer la cesárea a nivel del segmento uterino inferior y carece de placa prexiforme no tiene músculo prácticamente es una telita nada más por eso cuando cortamos no sangra casi nada cuando no hay trabajo de parto y tenemos que entrar a una cesárea programada tenemos que cortar aquí generalmente está gruesa todavía hay una placa hay vasos sanguíneos aquí por eso que sangra mucho más las modificaciones del cuello otro fenómeno pasivo miren el cuello cuánto mide dijimos 3 a 4 centímetros van las contracciones se va cortando 50% aquí está totalmente borrado recuerden que como que fuese la cabeza del feto y el útero se va borrando y hasta está dilatando y hasta ya salió el producto lo que se ve aquí en la otra incidencia como va dilatando el cuello la dilatación completa y se produce gracias a qué a la triple gradiente descendente qué tal si esta gradiente no se cumple al contrario en vez de ir de arriba hacia abajo va de abajo hacia arriba o sea va a contraer de abajo hacia arriba aquí en contrae al cuello por lo tanto nunca se va a dilatar y vamos a tener un trabajo de parto prolongado de repente si no nos damos cuenta entonces aquí mi disminución de la consistencia y borramiento del cuello posición centrada y dilatación este prácticamente es el Bishop test de Bishop que tiene sus parámetros cuantificables miren aquí el cuello totalmente serendocero el cuello íntegro cuello borrado y cuello que está ya comenzando a dilatar es un corte coronal si me entienden la expulsión de los limos o tapón mucoso también miren aquí tenemos un tapón miren cómo sale muchas personas también vienen asustadas porque han botado sangre dicen pero sangre ¿y cómo? ¿con agua? no, no con un moquito señora tranquila es la iluminación del tapón mucoso miren aquí está bien clarita esta imagen ¿no? pueden eliminar como va contrayéndose el útero y por lo tanto va un poco permeabilizándose más el tapón cuando se va borrando y se va un poco ya dilatando se cae por el tapón pues es modificaciones cervicales gracias a las contracciones se produjo el moco producido por endocérvics ese moco es endocérvical protege incluso obviamente de las infecciones ¿no? que puede ver en la vagina se entremezcla también con las secreciones que hay en la vagina muchas veces y escasa sangre procedente del cuello como se va dilatando puede producir algunos vasitos sangrantes que le dan la tensión roja ¿no? porque tenga una placenta previa si fuese la placenta previa el sangrado es rojo rutilante si sale moco pues va a ser un moco pero totalmente rojo rutilante ligeramente es sanguinolento es el moco normal o la extensión de los limos de igual manera la formación de las aguas miren aquí está el líquido amniótico está el fetito aquí está bien encajado no deja pasar por el líquido pero cuando a veces la cabeza está un poco grande o tiene mala posición puede pasar el líquido por aquí y podemos palpar es más en una cabeza muy grande mira se pasa el líquido por el medio y aquí no se rompe la bolsa y aquí hemos hablado mucho del amniótico y del corion no se rompe la bolsa y va a ser como un reloj de arena la bolsa esto les puede indicar que algo puede estar pasando con la cabeza o está mal presentado de repente también en un podálico también se pasa por el líquido y puede formar con las contracciones como un reloj de arena y aquí también puede ser una bolsa también bastante prominente cuando palpamos entonces está constituida la formación de bolsas por corion, amnius y el líquido amniótico corion, amnius y el líquido amniótico corion, amnius y el líquido amniótico es una barrera contra las infecciones también la bolsa de las aguas entre más íntegras tengamos hasta el final impide que entre cualquier germen impide que se salga del cordón por aquí si están íntegras no se va a salir el cordón ni los miembros si es un podálico permite también dilatar el cuello la bolsita tiene fuerza y facilita que dilate también el cuello protege obviamente al feto si están las membranas íntegras lo protege de cualquier traumatismo y es un excelente excitador de la dinámica si se rompe más bien ahí sí va a producir una liberación de sustancias entre la prostaglandina o citocina la proteína oncofetal todo ello fibronectina que están aquí en el líquido amniótico y en la estructura de las membranas y aumenta las contracciones uterinas ruptura de las aguas según se produzca puede ser miren aquí por ejemplo queremos la cabecita aquí está el amnios y por algún motivo queremos romper las bolsas en la mano mira como colocamos la pinza que va el amniótomo aquí con mucho cuidado y nosotros nos seguimos con uno de los dedos para llegar a romper la bolsa que puede ser espontánea o artificial es decir una ruptura artificial no espontánea es cuando en trabajo de parto de repente nomás se rompen las bolsas o según el momento que se produzca la ruptura prematura antes de que empiece el trabajo de parto precoz empezó el trabajo de parto está con 2 o 3 centímetros y se está rompiendo que puede ser tempestiva con 2 o 3 centímetros o tardía ya prácticamente en el expulsivo para que vean las bolsas también por las contracciones se produce ampliación del canal bulo perineal miren como se amplía la vaginita ¿no? ¿cuánto mide la cabeza en promedio? dijimos el parital cuando tiene 9.5 centímetros ¿no es cierto? imagínense 9.5 centímetros se dilata se produce ampliación de la vagina debido a que a todas las hormonas del embarazo la elasticidad ¿no? la relaxina y se deja distender por la presentación ¿no? la presentación por la cabecita también aquí el diafragma también perineal también se amplía recuerden que aquí puede ser la episiotomía medio lateral ¿no es cierto? aquí que cortamos ¿qué músculos? bulo perineal y el transverso superficial cortamos evitar no cortar el esfínter externo del ano ¿no es cierto? y de los fenómenos plásticos ¿cómo es que se acomoda la cabeza cuando hay cierta dificultad en el paso por el canal del parto? no son deformaciones que sufre el feto en especial presentación el pasaje por el canal pelvigenital mira cómo se acomoda pero también nos hablamos de cabalgamientos y el tumor cero que esta sí es un accidente prácticamente obstétrico ¿no? ¿por qué? porque prácticamente el cabalgamiento o solamente el caput se está aún confinado a un solo hueso de la cabeza pero el tumor cero sanguinolento ya compromete dos o más huesos de la cabeza por eso es que ya no no respeta las las suturas ¿no? las cráneas que tenemos miren aquí esto sí es un accidente verdiente obstétrico tenemos los plásticos aquí para que diferenciemos que es un caput miren más localizado y miren lo que es un hematoma ¿no? un céfalo aquí el céfalo hematoma por debajo de aquí de la aponerosis epicraniana del músculo por debajo por eso es que vamos aquí entonces los pedos del parto tenemos el borramiento expulsión desprendimiento de la placenta siempre como un recuerdo y las características son dolorosas porque duelen hipoxia de las células del biometrio claro por cada contracción se disminuye la cantidad de oxígeno hay compresión de organos nerviosos en el cuello y segmento inferior disminución del cuello durante la hidratación distensión este es el que más interviene la distensión del cuello durante la hidratación que produce dolor durante las contracciones y también distensión del peritoneo bueno que están en el útero son involuntarias obviamente las contracciones hay un marcapaso cercano a la unión útero tubárica derecha que comanda prácticamente que las contracciones vayan en un solo sentido de arriba hacia abajo respetando la triple rediente del parto a las finales entonces que es el trabajo de parto una actividad cuando la actividad uterina aumenta poco a poco durante el embarazo y apareciendo en las últimas 6-8 semanas las contracciones de Broughton-Hicks las que al aumentar la frecuencia e intensidad del inicio del periodo de preparto con una actividad mayor de 50 unidades Montevideo ¿cómo se medían las medidas de unidades Montevideo? la intensidad por el número ¿no? de contracciones si tiene 30 milímetros de mercurio y 2 contracciones en 10 2 por ¿no? 30 y 2 2 por 3 6 serían 60 unidades Montevideo que es el preparto una o dos contracciones en 10 casi es preparto y en el periodo ya de parto con una actividad mayor de 100 unidades Montevideo ¿qué significa? que tenga contracciones ya 4 y 3 contracciones en 10 minutos y tiene una intensidad de 40 milímetros de mercurio 3 por 4 12 120 unidades Montevideo que es el promedio que se producen las contracciones con esa frecuencia durante ya la fase activa del trabajo de parto entonces trabajo de parto las contracciones tienen una frecuencia de 3 o más en 10 minutos tienen una duración de 30 o más segundos son dolorosas por lo menos en una hora para que uno diga que esté en trabajo de parto porque a veces tienen una contracción y las pacientes se van a la casa o al hospital ya queriendo dar a luz y cuando la examinas no tienen ni hidratación ni borramiento el cuello uterino está centrado tiene algún grado de borramiento tiene una dilatación de 2 centímetros cuando tiene ya dijimos que 4 centímetros está en el parto grama es cuando recién la pasamos a sala de partos para ya controlar sus contracciones sueterinas con relación a la frecuencia cardíaca todo el monitoreo completo que ver las condiciones que está viniendo el fetito bueno chicos esto es lo que os he tenido siempre recordando nuestro misti en los momentos más secos del clima y se motiven para revisar este tema espero ese es mi objetivo fundamental motiven para que profundicen todo lo que es el trabajo de parto y sus periodos esto y muchas gracias a no ser que hay una pregunta si es que hay tiempo gracias doctor por la clase ya perfecto chicos nos vemos en cualquier momento gracias gracias hasta luego chao chao gracias